Hola amigos que tal buenas tardes hoy les traigo aquí un vídeo para que ustedes puedan saber aquellos que se tienen que comprar un traje de buceo y para qué lo va a necesitar o en qué uso le va a dar, que sepan todas las calidades y todas las formas y todos los diferentes diseños de trajes de buceo que hay, o sea para qué sirven también, obviamente que todos sabemos para qué sirven, pero bueno aquí una breve explicación, el objetivo principal de un traje de buceo como todos sabemos la protección contra el frío limitando la pérdida de calor de nuestro cuerpo, un uso adicional del traje de buceo es la protección contra golpes, raspaduras, lastimaduras que pueden producirse en contactos o objetos o elementos cortantes que puede ser una piedra cuando nos metemos adentro de un pez y un barco hundido hacemos una penetración algún hierro y todo eso nos va protegiendo, también se puede dañar el traje hay que tener cuidado con eso, objetos punzantes y también aquellos animales urticantes como por ejemplo las medusas, el coral de fuego y algunos otros, hay que tener cuidado con esto, hay una amplia variedad de trajes en el mercado, los hay de neoprene, los hay de caucho, los hay de lycra y algunos con una capa de titanio para más retención de calor gracias a la propiedad de este, estamos refiriendo al titanio, la capa esa siempre va del lado interno, una capa plateada, esos trajes valen un poquito más pero la protección es más efectiva, hay dos tipos de trajes, los húmedos y los trajes secos básicamente, hay más para otras cosas pero nosotros nos vamos a referir a los trajes húmedos y a los trajes secos básicamente, los húmedos gracias a su confección tienen en su interior millares de disminutas burbujas de aire que funcionan como aislantes y también modifican nuestra flotabilidad cuando buceamos, eso depende de los milímetros de espesor obligándonos a utilizar más lastre, que quiere decir, todos sabemos el neopreno a medida que vamos bajando la presión lo va comprimiendo vamos a tener que ponerle un poquito más de aire al chaleco a medida que vamos subiendo se va descomprimiendo esas burbujas, nos van a dar más flotabilidad, mientras más espesor tenga más flotabilidad vamos a tener con el traje nos va a dar más flotabilidad por lo tanto vamos a tener que usar un par de kilitos de más por eso que hay que utilizar más lastre, los secos se emplean para aguas muy frías tienen cierres estancos algunos son cruzados otros son unas cremalleras por detrás y manguitos de látex en el cuello en las mangas y a veces en los tobillos, hay algunos que son de una sola pieza y vienen con las botas ya construidas en el mismo traje o sea que no vamos a utilizar en los tobillos y algunos que podemos utilizar guantes secos que vienen con un aro de aluminio que se enroscan y se ponen tampoco lo vamos a utilizar si en el cuello así que hay que tener cuidado brazos o sea los manguitos de látex en cuello, brazos y tobillos que impiden la entrada de agua algunos con las botas incluidas en el mismo traje como les decía, hay los trajes estos hay de neopreno, neopreno comprimido que son más resistentes a la oración, y hay los famosos tri laminados dos capas una de nylon externa otra interna y en el medio una capa de butyl que es un material muy resistente y tiene mucha durabilidad, se utilizan abrigos debajo del mismo en el traje seco llamados ratas porque son como unos peluchitos que salen parece una ratita, aumentando la protección contra el frío, si vamos a estar buceando con un traje seco en un lugar muy frío, siempre hay que abrigarse debajo como no nos va a entrar agua no vamos a tener ningún problema, también hay unas chaquetas que vienen con unas baterías que nos pueden dar calor le podemos dar temperaturas, las ratas son protección contra el frío, también se les introduce aire a través de una válvula que tenemos en el pecho, que está conectado a la salida a una de las salidas de baja presión del regulador, el cual le vamos a poder dar aire, y otra válvula aquí en el brazo para poder sacar aire, nunca debemos utilizar el traje seco como elemento de flotabilidad, aparte de eso tenemos que tener nuestro chaleco de buceo, nuestro jacket, les recuerdo que al poner aire vamos a necesitar más peso, por eso siempre con un traje seco se necesita más peso o más lastre para permitirnos descender, el traje húmedo gracias a su diseño debe adaptarse perfectamente al cuerpo del buzo y una delgada película aislante de agua se calienta y actúa como aislante evitando pérdidas de temperatura corporal, ya que la misma no circula ni se renueva esa película, el mismo cuerpo la calienta y nos permite darnos un poquito de temperatura y mantener la temperatura, todos los trajes tienen que ser cómodos y flexibles y tener libertad de movimiento, la relación protección y comodidad, tiene que ser la relación tiene que ser protección comodidad, con comodidad perdón, debido a su diseño si en las mangas tiene unos cortes muy bonitos que nos permiten estirar los brazos, no es que nos quedan ajustados, hoy hay días muy buenos diseños y no tenemos ningún tipo de problema y con mucha más elasticidad neopreno que antes eran más duros, ahora son mucho más elásticos, ya se parecen más que una ropa más, no hay ningún problema, una ropa de abrigo más, no tendríamos ningún problema, o sea la libertad de movimiento y la relación protección comodidad, los húmedos son más económicos y versátiles, y los secos, que los secos perdón, y son más difundidos para el buceo recreativo, o sea los húmedos son más difundidos para el buceo recreativo, un traje seco es mucho más caro que un traje húmedo, y los hay de varios precios y de varias calidades, dependiendo para lo que lo queramos, hay diferentes espesores los trajes húmedos de 1 a 8 milímetros, hay de enterizos y hay de dos piezas, los de dos piezas cuando pasan de 8 milímetros podemos usar un 10 milímetros 5 más 5 en el pecho aquí, o 12 6 más 6 o 14 7 más 7, así que eso hay que tener cuidado, para que nos permita podernos colocar, si no imagínense colocarse un traje de 12 milímetros, como hacemos, es imposible de colocarlo, los trajes de 3 milímetros para aguas cálidas, la protección 5 milímetros para aguas templadas y los demás de 5 milímetros y para aguas frías, ya estamos utilizando un traje de 12 milímetros porque el agua es muy muy fría, los hay cortos y shorty y enterizos, los cortos y shorty son para las aguas cálidas, enterizos y los de dos piezas como voy a decir, hay variedad de diseños y colores, el negro resiste más a la decoloración por el sol, así que el que compra decolores hay que darle mucho cuidado, hay que prestarle mucha atención para que no se decolore con el sol, un uso cuidadoso y un mantenimiento adecuado, lavado, un buen colgado, enjuagarlo con agua dulce, nos dará una larga vida útil de todos nuestros trajes, no olvide siempre cuando quiera comprar un traje de buceo, consulte en su escuela con su instructor, él le va a saber recomendar qué tipo de traje comprar para lo que usted quiere hacer, espero que le haya sido de mucha utilidad y realice una muy buena compra, muchísimas gracias.